¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo un maquillaje inspirado a Jennifer Lopez Bueno, la verdad sí me habían estado pidiendo un maquillaje así Así que yo hoy día les voy a traer este maquillaje Y voy a estar utilizando un maquillaje de farmacia que se llama Vise Tiene colores así que de verdad son suaves y como que entre esos tonos así que más o menos utiliza Por ejemplo, un maquillaje clásico de Jennifer Lopez, por decirlo Que es muy como que entre dorado, doradito y esos colores así Así que hoy día les traigo esta inspiración, chicas, así que espero que les guste Bueno, voy a estar utilizando el color un poquito oscuro que es este Que es como un café, pero no es una sombra totalmente mate Así que es una sombra que es más clarita Y la voy a ubicar en mi párpado hasta llegar a casi a lo que es este Bueno, la cuenca Vamos a aplicarla aquí Incluso estoy un poco manchada con brillitos No sé, es que adelante agarré unos brillitos Y empezó a salir mucho brillito que estaba limpiando y ya me manché todo Y ya como que es difícil sacar los brillos Bueno, vamos a aplicar este color que es un color café Pero no es un color mar... es café color marroncito Pero no es tan oscuro como lo suelo utilizar Pueden ver su color más clarito, más estil Y bueno, para lo que es más adentro, un poquito más abajo de lo que es el Barbado Móvil Voy a utilizar uno que sea como que para que resalte ese color Que es para brillos, sombras, pigmentos, estil Vamos a ponerle un toquecito así Nada más Como es líquido, más líquido que crema Entonces vamos a ponerlo a toquecitos en nuestro párpado Es más como un primer, pero más como que Más así, más este... Diferente a uno es como los correctores que normalmente uno usa Bueno, voy a utilizar este color de acá Que va encima del café, este de aquí Porque no quiero utilizarlo tan poco más clarito Vamos a ubicarlo aquí a toquecitos Con los dedos Porque a veces los dedos como que ayudan más también a aplicar los sombras No sé ustedes chicas, pero a veces siento que los dedos ayudan muchísimo Y como que siento también que no hay... a veces no como que aplicamos mucho producto en exceso Aplicamos este color Igual acá Ahora voy a ponerle un poquitito de este color que es más... más este... más brilloso Pero lo voy a ubicar prácticamente en el medio del párpado Igual acá Lo ponemos en el medio y lo difuminamos a los laditos Solamente con los dedos ¿Ok? Ya si ustedes quieren ponerlo con una brocha y eso Yo lo hago con los dedos para que se haga como que más... más sutil el maquillaje Bueno, ya que tenemos estos colores Ustedes pueden poner un color para el hueso de la ceja Yo voy a estar utilizando este color de acá Que es el más clarito, pero es un color mate Voy a utilizar poco producto y lo voy a ubicar aquí Como para... cuando le damos luz como que la ceja se ve más levantada Se ve bien raro Se ve más levantada Ahorita le ponemos un poquito ahí Ya después hacemos la transformación Aunque sea para darle como un parecido ¿Ok? Bueno, ya después de eso vamos a ubicar ahora un color marrón Que sea más oscurito Podemos combinar este color con mi boca también Ya los dos colores, pero más este de aquí Le quitamos el exceso y vamos a ubicar un poquito ese color En la parte donde crecen nuestras pestañas Pero no voy a poner así como que se vea súper oscuro Nada, nada, no Solamente un poquitito, vieron que A pesar que puse poquito producto Como que realza un poquito esa parte de arriba No quiero tampoco como les digo aplicar mucho producto Solamente un poquitito, solamente un poquitito para que dé la sensación Nada más de que se ve como que un poquito más elevado esa parte Se ve un poquito más intensa esa partecita de ahí Ok, algo ahí Solamente a toquecitos nada más Que no se marque, que no se marque mucho Bueno, ahora vamos a ponerle máscara a estas pestañitas Pero las pestañas que voy a utilizar el día de hoy Van a ser más chiquitas Pero para esto Voy a revisar Hay que parar Me había atorado Me dio una picación en la garganta que no pude grabar Vamos a poner esta máscara Pero quiero como que levantar un poquito En una pestañita que tengo Aunque esta máscara es buenaza Porque siento como que Que, no sé Pero siento como que las agranda un poquitito más A pesar de que tengo muy poquita pestaña, claro Pero igual siento que al menos hace una diferencia, ¿saben? Entonces eso me diga Pestañas quedan perfectas para este maquillaje Estas pestañas son de Luxe Lash Y son perfectas porque son bien realitas Tienen como que una más larga que otra Así en forma de zig zag Y quedan súper bonitas Así que a mí me gustó Me quedé así como que para liarlo Pero bueno, ya después les traigo otro maquillaje para liarlo Pero que sea con los ojos naturales, claro Ok, vamos a poner esta pestañita No la voy a poner delineado Porque normalmente creo que Lini For Lopes no usa mucho lo que es delineado Como que unos looks más Como que, por decirlo, más naturales Pero no lleva así delineados así fuertes Tipo Paola Que utiliza sus delineados tipo espada Vamos a ponerle el pegamento Tras que dejamos que vaya secando un poquito Lo que es este... El pegamento de las pestañas Vamos a ponerle un poquitito nada más de sombra Aquí abajo Porque ya después vamos a tener que hacer contorno en el rostro Entonces para eso todavía no he hecho contorno Simplemente tengo un poco de base Ahora vamos a poner este color de acá Estoy contenta como ya les comenté en el otro video anterior Me pasó rápido la gripe Yo que he estado súper asustada de que... De que me vaya a enfermar y esos cosas No puedo enfermarme A veces yo... A veces como que todo a veces es un poco psicológico a ver las cosas Ok, vamos a poner este color así como pueden ver Me gustó este color Ahora, bueno, vamos ahora a poner las pestañas postizas Estas que van a ver ustedes el cambio que va a dar Estas pestañas son bien llanitas Pero son bien bonitas Porque nos va a ayudar a lograr este look que quiero Vamos a hacer nuestro look con glow Con mucho glow Como les digo no voy a poner delineado Así que para eso hay que poner bien 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 las pestañas No sé ustedes que estas pestañas me gustan Que son más como que más naturales Pero hace un cambio Bueno, ya que tenemos las pestañas Ustedes pueden ver son unas pestañas súper bonitas Estas pestañas son bien bonitas Ahí me gustan Bueno, vamos a poner ahora corrector en esta parte de acá Así Aunque voy a agarrar un poquito esta parte de la nariz Para poder afinar Un poco más mi nariz Ustedes saben que mi nariz es muy gordita Entonces queremos que se vea como que un poquito más fino Ahora, después de ya poner lo que es este corrector Lo voy a estar combinando un poco con mi base Esta de Liur Como es una pequeña transformación Entonces le voy a poner un poco esta Esto está donde se difumina Para toquecitos De esta manera Lo voy a elevar de esta manera así Para que como que en nuestro rostro se vea como que más Jaladito esa parte Con el dedo lo difumino Y difumino desde acá Desde la parte de la grima Por eso que no puse Mi sombra ahí todavía Porque vamos a tener que retocar nuevamente después Voy a agarrar a este iluminador De Gerard Este de acá se llama Este de acá se llama este Marilyn Vamos a ponerlo en algunas zonas Para que veas un poquito Ahora voy a poner máscara de pestañas Si ustedes quieren Lo dejan así nada más Sin poner nada de máscara O perdón Este nada de sombra Si ustedes gustan Pero yo Este Ay me pinte Quise marcarlo un poquitito No tengo ahorita un lápiz piel Voy a utilizar mi mismo corrector Del liur Pero para esto solamente Voy a usar un poquitito de este producto Nada más Lo mínimo que pueda Vamos a ponerlo en la línea del agua Y así voy a marcar mis ojos un poco más Más grandes Un poquitito Bueno chicas Puse este labial De Kylie Es como más Más un rosita Bien bajito Pero le voy a poner Brillo Ay bueno este no me olvido Me equivoco Bueno vamos a ponerle Este brillito Para así encontrar Este brillo El mejor dicho iluminador Este de De Gerard Y es el marino Y bueno Eso ha sido todo por hoy chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje Quiero mandar saludos para Azul Reyes Para Angie Aliaga Camayo Jessica García Roxy Romero Itza MTZ Daniela Jacqueline Núñez González Saludos También para Joana Alcángel Ray Linero Mejía Rachel Ramírez Diana Cortés Carrizos Ramírez Rael Cervantes López Y Yesenia Nancy del Carmen Bueno chicas Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias Muchas gracias también a las chicas Que dejan su comentario Y que me apoyan La verdad que les valoro muchísimo Este también su Su tiempo que Que dedican a mí O a escribir un comentario Así que les agradezco muchísimo Así que nos vemos Hasta la próxima chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje Más sencillo Pero con glow Y que sea como que No esté al estilo Jennifer Lo que no sé Pero espero que les haya gustado Adiós Bye bye